La principal recomendación de la Confederación de Unificación Sindical para conmemorar el Día de los Trabajadores, este primero de mayo, es salvaguardar la vida, señala José Espinosa. Más bien decirle a los trabajadores que lo más importante, ustedes, trabajadores de la comunicación, lo más importante es conservar y preservar la vida, la salud. Lo demás vendrán otros tiempos, mejores oportunidades para dar rienda suelta a nuestro orgullo de ser trabajadores y de haber contribuido al cambio del mundo hacia unas condiciones mejores en materia de derechos humanos, de justicia y derechos de los trabajadores. Pero en este momento, más bien es un llamado a que piensen en la familia, en que mantengan la distancia, en que estén en casa, que solo se salga el que tenga necesidad impostergable de salir y que ahí están los protocolos de la OPS, de la OMS. El dirigente también llamó al gobierno a implementar políticas de apoyo al sector empresarial para que a su vez el empleador pueda ayudar a sus colaboradores. El Estado ya debía de estarlo haciendo. Por ejemplo, una de las cosas es el seguro social. Si eso golpea a los empresarios, que se suspenda el cobre y se dé un crédito, para que cuando compras una refrigeradora te la dan y haces uso de ella, pero después la vas a ir pagando. Eso mismo se puede hacer con el seguro. Esas cosas el gobierno y la sociedad deberían de haber creado ya, con la participación de todos los, un comité de emergencia que esté dando y que donde estén neumólogos, psicólogos, sociólogos, y representantes de los gremios, de los sindicatos, de las cooperativas, de todo, para qué hay que hacer y olvidarse del orgullo, olvidarse de nada. Si no, señores, necesitamos ayuda, somos pobres y tender la mano. Marcos Medina, Noticias 12.